Es precioso amor Búscame cuando quieras Si lo deseas Llámame cuando quieras Cuando lo sientas Lo sientas Lo sientas Se ama más Cuando más libertad existe Es precioso amor La rutina acabó todo No volvió triste 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 Y es que no quiero perderte Si la rutina es la muerte Quiero vivir para siempre Porque yo te amo Es que no quiero perderte Si la rutina es la muerte Quiero vivir para siempre Porque yo te amo Porque yo te amo Porque yo te amo Es precioso amor Es precioso amor Te amo Nueva mi corazón Mira mis ojos Solo encontrarás Todo mi amor Mi amor Mi amor Y es que no quiero perderte Y es que no quiero perderte Si la rutina es la muerte Quiero vivir para siempre Porque yo te amo Porque yo te amo Porque yo te amo Es precioso amor Es precioso amor Y es que no quiero perderte Es que no quiero perderte Si la rutina es la muerte Quiero vivir para siempre Porque yo te amo Porque yo te amo Porque yo te amo Quiero vivir para siempre Oficial